El chico no ganó solo, fue elegido a dedo. Yo rompo los límites, no las atardas. Esto es más que un juego para mí. Nunca estuve destinado a ser un teléfono guardián. ¡No se olviden de la tecnología! Supongo que al fin ha llegado nuestra hora. También me gusta el arroz frito con huevo. Oh, me refiero a comida, no a la canción. ¿Trabajar en equipo? Tal vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!